Música Porque empezamos en el año 2000, entonces por cursos con 22 años. ¿Quién me lo iba a decir? La idea era transmitir la música a todos, yo creo que fue lo que me dio pie. Música La verdad que me considero muy afortunada, porque lo que hago sí que me gusta, claro. Y es lo que también intento transmitiría a los profesores. Música 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 Pues acabé la carrera con 23, 23. ¿Qué estudios tenéis? ¿Habías hecho algo de diseño industrial o algo de...? Música 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 ¿Será que no lo hacemos tan mal gracias a toda esta gente que hay por aquí y los que están por ahí dando vueltas? Pues bueno, se ve que tan mal, tan mal no lo estamos haciendo. Música Música No sé por qué... Música 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 Gracias por ver el video.